Aquí está, otro éxito El éxito en la voz de Pablo Enrique Esto se llama Acaríciame Acaríciame tu titito, tu titito Acaríciame por ti no ves, mañana partiré Y al final a ti te digo a vivir sin amor No, no, yo no quiero verte otra vez Si no me correspondes, yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar Y si te arrepientas partiré No quiero que te pongas a llorar Y si te arrepientas partiré No quiero que te pongas a llorar Y si te arrepientas partiré No quiero que te pongas a llorar El éxito que se impuso en este 2021 Con cariño Acaríciame la voz de Pablo Enrique Caribe de la cucugumbia Acaríciame por ti no ves, mañana partiré Y al final a ti te digo a vivir sin amor No, no, yo no, yo no quiero verte otra vez Si no me correspondes, yo me marcharé No quiero que te pongas a llorar Y si te arrepientas partiré No quiero que te pongas a llorar 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 de la filmación Esto se llama Los Jardines de La Cumbia De Rigo Profesionalismo de Cábaras Sufro al saber que no me quieres Te sientes tan y decísme que te vas No olvides que yo te amé con gran pasión y que nunca yo lo olvidaré Quisiera volver a comenzar De ti te pruebo ese placer de tenerte en mis brazos ni sientas por mí lo que sentiste cuando te conocí Ahí ¡Epa! 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 ¡Casa Chinita! ¡Gemelo! ¡Gemelo! ¡Ese vale! ¡Ese vale! ¡Ese vale! Viendo que mi vida va a acabar Me quiero enborrechar pero olvidar Las penas que llevo hoy dentro de mí y que solo me hacen llorar Los siguientes son los éxitos Éxitos que se impone como los árboles de la cumbia Sofro al saber que no me quieres Es el tercero decirme que te vas No olvides que yo te amé con gran pasión y que nunca yo lo olvidaré Quisiera volver a comenzar sentir de nuevo ese placer de tenerte en mis brazos y sientas por mí lo que sentiste cuando te conocí Viendo que mi vida va a acabar Me quiero enborrechar pero olvidar las penas que llevo hoy dentro de mí y que solo me hacen llorar Más respeto con mi rorro Rorro solamente y uno nada más ¡Eso es mi rorro! ¡Morra! ¡Oye! 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 ¡Está en todas! ¡Está reclamando el tema! ¡Oye!